Sí, muy buenas tardes. Lamentablemente ayer en horas de la noche tuvimos un accidente en el municipio de Tubará de un bus que venía con unos niños desde el municipio de Malambo de participar en el carnaval de los niños con dirección hacia Cartagena. Tenemos 50 heridos en este momento y una fallecida de 14 años lastimosamente que falleció en el sitio del accidente. Los niños se encuentran estables, la información que nos da o el parte médico que nos entrega en este momento que se encuentran estables. Tenemos solamente un paciente grave de 14 años de edad en la clínica Porto Azul que presenta trauma cronencefalico severo, por lo tanto se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos y con ventilación mecánica. Sí, ya están siendo dados de alta y desde la Gobernación y la Secretaría del Interior estamos apoyándolos para su regreso a casa. Los hemos llevado a albergues para que puedan cambiarse, alimentarse, asearse y poder rezar sanos y salvos a sus casas. Sí, es importante mirar eso, verificar que pudimos tener una red articulada trabajando una sola, el distrito y el departamento, lo cual nos demuestra que sí se puede tener una red unificada y trabajar en equipo. El trabajo en equipo siempre nos hará grandes y juntos somos más fuertes. Tenemos que recalcar el gran trabajo que realizaron los médicos y el equipo multidisciplinario del municipio y el hospital de Tubará, sobre todo, todo el aporte y fortaleza que le dieron sus compañeros en los municipios vecinos y más aún el apoyo de la empresa privada. Tuvimos más de 23 ambulancias en el sitio del accidente, lo cual permitió poder evacuar rápidamente a todos, a la ciudad de Barranquilla, donde recibieron la mejor atención posible. Todavía no tenemos algo establecido, lo estamos verificando. La idea es que a través del área de gestión social, la Secretaría de Gestión Social, vamos a verificar cuándo tenemos salidas para poder organizar de manera oportuna el traslado en buses hasta la ciudad de Cartagena. Sí, hemos tenido comunicación permanente con ellos, hemos estado verificando, nos hemos podido dar cuenta que están haciendo la mejor atención posible, ellos, sus familiares, todo el apoyo desde la parte médica, como desde la parte de la Secretaría de Salud, para su transporte y regreso a casa oportunamente.